Esta mañana se registró un fuerte accidente de tránsito en carretera Panamericana Norte en el sector del Empalme de San Benito, que dejó cuantiosos daños materiales. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas o víctimas mortales. También circulan redes sociales fuertes imágenes de un doble accidente de tránsito. En las imágenes se observa cuando el motociclista imprudentemente cambia de carril, sin percatarse que venía un vehículo liviano que lo impactó. Según información de medios oficialistas, el accidente tuvo lugar en el sector de la Garita Norte, carretera Managua-Tipitapa, y aseguran que el conductor de la motocicleta y causante del accidente quedó entre la vida y la muerte al ser catapultado por el carro. También en carretera Nueva a León se registró otro fuerte accidente. Una rastra embistió a una caponera en Mateare. Según la información, la rastra se cruzó de carril, rompió la barra de contención, cayó en la marginal y embistió a una caponera. Aparentemente, el exceso de velocidad causó este accidente en el kilómetro 15.5 de la carretera Nueva a León. El último informe de tránsito nacional contabilizó más de 700 accidentes. El exceso de velocidad y el conducir en estado de ebriedad continúan siendo las principales causas, por lo que las autoridades afirman que estos accidentes se pueden prevenir. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.